Y mire, también este fin de semana se conmemoró el día del seminario. Efectivamente, el primero de dos, porque uno es el 5 y otro es el 18, tiene dos días. Pero ¿cómo se preparan los futuros sacerdotes? Aquí se lo contamos. Desde muy temprano, así es como los futuros sacerdotes inician el día, después viene el desayuno y luego la limpieza de esta escuela para sacerdotes llamada Seminario Mayor. Eric es uno de los cerca de mil seminaristas que se preparan en la Arquidiócesis de Guadalajara. Nuestro día comienza alrededor de las 5.45 de la mañana. Empezamos con la oración del ángelus, después pasamos a oraciones, tenemos un rato de meditación para hablar con el Señor, después de eso tenemos la Eucaristía, que es el momento central de nuestra jornada. Después tenemos el desayuno para cargar energías, hacemos un poco de aseo aquí en nuestra casa para dejar todo muy limpio. Después las clases, las clases tenemos alrededor de las 8.45 de la mañana hasta las 1.20 de la tarde para poder pasar a la comida. Comemos, después un rato para hacer deporte, el baño, el estudio, casi toda la tarde nos la pasamos estudiando. Aquí se preparan como personas y hombres de fe. El llamado llega a diferentes edades, pero aseguran que es fácil de reconocer la vocación. Siempre desde que Jesús llamó a sus discípulos, a sus apóstoles, el ven y sígueme, y dejándolo todo lo siguieron. Una voz fuerte, una voz fuerte que en la actualidad se pensaría que no está, pero que sigue, sigue muy, 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 muy latente en el corazón de tantos adolescentes y jóvenes que siguen escuchando esa voz. De hecho, tenía algunos tíos sacerdotes que fueron los que me motivaron al verlos, al estar ahí en esa familia, me inculcaron ese deseo de formarme para poder ser sacerdote. A mí me falta alrededor de unos 8 años, más o menos. El 5 de marzo se conmemora el día del seminario y es cuando se pide ayuda en oración para fomentar más vocaciones. Una persona puede tardar de 10 a 16 años en concluir su preparación sacerdotal, dependiendo de la edad en la que ingresen al seminario. Diego San Vicente en las imágenes, Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.